No, no estaba pensado, yo no lo tenía pensado. Es que no puedo hablar de eso en una partida. ¿Me puedes explicar cómo ves? O sea, tienes el casco más bajo. O sea, es imposible que estén mirando por la mirilla. Imposible. ¡Miren! 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 ¡Ah, no! ¡Balky, guys! ¡Guys! ¡No! O sea, que igual, que no voy a utilizar a Mira. Nos han baneado a los dos mains, Enrique. Ya, pero es que no iba a utilizar a Mira en consulado. No tengo ni un sitio donde usarla. ¡Pero no quiero que jugar contra una Valkyria! Ya, eso sí. No, no pasa nada porque... Eso me la voy a coger yo al... ¡Al toque mi rey que te la he quitado! ¡Caso! ¡Al toque mi rey! ¡Le tengo! ¡Qué pedazo de sitio, eh! Se va por la decisiva, además. Buah, eres sangre mía. Hay uno en cajeros. ¿O sois vosotros? No, no. Hay uno en cajeros. El va que está en la puerta, eh. Puerta de mí. He detectado a alguien, pero no sé dónde, tío. Odio que te den los puntos de detectado y no veo a nadie. Sí. Pobre la actitud. ¡Ah, ya lo veo, ya lo veo! Arriba, en meeting. ¿Creo que meeting? Puede ser. Venga, a mi mir. Pero a mi mir exagerado, ¿eh? ¡Aguanta! Desde abajo, si no. Si planta... Con tus camas te puedo decirlo donde planta, eh. No. Tenemos camas, exacto, exacto. Se va, se va. No, se va para la otra. Está plantando en puerta doble, casi. O sea, no matera de agua. No sé por dónde ir. Joder, el Sora. A mí, sí. El Sora matando a la policía, tío. Pero será malcriado. A las fuerzas del orden y la ley. El bandit te enviaron. A Sora lo de Pablo Hasen no lo ha hecho ni puta gracia. Si tuviese tu culo aquí delante, de verdad, que si es que te lo dejaba como cuando pones el tubo de la aspiradora. ¿Nunca lo habéis hecho? En plan, en el cuello, para parecer que tenéis un chipetón. Sois muy fracasados si habéis hecho eso, eh. O sea, que espero que no. Sí, sí, sí. Es un fracasado. Porque yo tuve un amigo que lo hizo. Es un fracasado. El amigo, el amigo. ¿Me vas a matar tú o me van a frecuotar ellos? Te voy a matar yo, pero. ¡No, casi les mato! Bueno, me ha servido el refrag. Casi les mato, tío. Les iba a pegar con la dígale en toda la cabeza. ¡No! Entro, Sora. Le suena en pie. Ah, hace cuatro. ¿Están en el stacker? Bueno. Están en escaleras. Están en escaleras. Están amarillas. Voy a plantar, voy a plantar, voy a plantar. Siga ahí, eh. Bueno, la canción de Bricomanía. Lo, 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 lo. La canción de Bricomanía. Bueno, Bricomaníacos. Hoy os voy a enseñar a construir una piscina en vuestra casa. Lo primero que tenéis que hacer es alquilar una excavadora, 500 toneladas de arena y comprar media docena de azulejos tamaño triple X. una vez que hemos desolado la parcela. Lo siguiente que tendremos que hacer es contratar una cuadrilla de albañiles y empezar a cavar en el jardín. No he encuadrado. Reis, ¿tienes una escopeta? Agrade combo. Al suelo, al suelo, al suelo, al suelo. En cuadrado, no, no he encuadrado. A ver si se mueve. No, no está en garaje la perra. Uy, la mujer. Tengo alas en garaje. ¿Me abre y sigue vivo? Mira drones, mírame drones ¿Cuál? Dos de punto, estoy en punto Vale, uno detrás de este mueble Ahora al otro lado No, ahora otra vez al otro No, 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 en el mismo Muerto Ah, vale, la triple Vale, hay uno tumbado en garaje ¿Vas a ir por el garaje, creo? Por la puerta Cuidado que lo saco por la puerta del garaje No Vale, está arriba el de ese ¿Cómo te gustó, eh, Mewel? Buenísimo ¿Qué? ¿Qué le has matado, Mewel? Vale, escúchame, tienes uno en garaje A lo mejor, mira, le pierdo Vaya dos Somos juntísimos Lo rompo, ¿eh? Ay, me mata Tú tienta la ¿Dónde está? Arriba, David, ¿no? Tú tienta la suerte Vale ¿Han brecheado, chicos? Sí Me están plantando, ¿eh? ¿Male, chill? Yo estoy tomado ¿Qué? ¿A quién coño mate? Me atracó, Jackal Detrás tuyo, detrás tuyo, Kikos ¿Me ha pasado? Joder, tío Tú tenéis ahí impresoras Impresora, impresora Puse ahí impresora Puse ahí impresora Puse ahí impresora No tiene miedo, trackear ¿Has hecho el respawn de agujero de bala? ¿Has hecho el respawn de agujero de bala? Hasta minestativas Hostia, esto Sí, aquí te he vaciado La facha está Hay uno en la ventana de punto Eh, ya ha bajado Tiene detrás, papá Chil, te pucheas, te pucheas Están doble puertas Va, SMG La soma, buenísimo amigo. Vale, triple el niño. Te dejo aquí cortando y te pongo unos majones. Espera, espera. Te voy a poner un... Lesión muerta. Smoke mute muerta. No era mute, era mute. Me luz y muerta en punto. Estaba hablando por mail. No afecte gadgets. Claro. No sé, entramos y jugamos un rato. En lo que se pone o si, ¿no? En el juego. Vale, voy a emplear el juego. No. 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 ¡Suscríbete!